Hola, mi nombre es Antonio, soy bar manager del pub Liverpool en Albacete y quiero presentaros mi propuesta maridaje para el bar Wardlands. En este caso, este cóctel se llama Mex Mediterráneo, es una fusión de culturas entre la cultura mediterránea española y mexicana. Hemos empleado estos dos productos, en este caso Jim Mare, hemos hecho un fat wash con aceite de coco y hemos macerado también nuestro tequila con pimiento jalapeño. Aparte de estos ingredientes, hemos empleado zumo de lima y zumo de pomelo y un poco de sirope de agave. Y para el maridaje hemos hecho un taco, hecho el propio taco con tomillo y romero, un guacamole con pimiento de piquillo, cilantro, cebolla morada, tres variedades de tomate y un poquito de ralladura de lima. Esperemos que os guste y que vengáis a probarlo a Liverpool. Gracias. 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 Gracias.